¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero que nada, vamos a hablar de cómo estás tú. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha habido de bueno? ¿Cómo? ¿Tú cómo estás? No sé. O sea, cada día como que nos preguntamos eso y digo tipo, bueno, ayer no sé, tuve un día cansado de ensayos y eso es súper acaso. Sí, porque hoy me dijiste que te sientes fancy. Hoy me siento fancy, pero con sueño. No puedo dormir. Yo creo que todo el mundo está así, ¿sabes? Es que estamos en... No me abuya. Yo creo que tiene que ver con el clima. Yo venía en el carro y era como... Pero... Y yo vengo manejando y estoy así como... Oye, la ciudad está de locos. Porque aquí está pues el Leo Messi. Ajá. Yo justo pasé por esa calle. Yo también. Esto es terrible. Está la policía afuera, está en los medios, hay gente con la camiseta de la selección. Y justamente yo iba pasando y parece que llegaba el bus que los va a mover a ellos. Entonces la gente estaba como loca bajándose de carros para, tú sabes, por ahí verlo al Leo Messi, que es como que el favorito de todo el mundo. Chuta, pero de ley no se dejan tomar fotos. O sea, yo creo que si los cachas por ahí, chévere, pero sí tienen un montón de seguridad, me imagino, ¿no? Entonces ese sería realmente el problema. Ha de ser que el bus entra y adentro así como que súper, súper resguardados. Chuta. Bueno, el día de hoy yo no sé dónde está Camilita porque ella es perfecta. Se lo corriendo. Se lo juro, ella es perfecta para este tema. Pero en todo caso, chicos, vamos a hablar de Creo en mí. La autoconfianza debe construirse y cuidarse al igual que la autoestima. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron poderosas, que podían lograr de todo? ¿Cuándo fue la última vez que se dijeron algún piropo? A ver, yo creo que Pauli lo hizo hace unos cinco minutos. Yo lo hago todos los días. Porque yo me amo demasiado. No, y más allá de eso, ¿verdad? Que tengas una buena relación contigo misma y todo. Es importante, o sea, tipo yo antes era muy pesimista, ¿verdad? Y cuando una vez leí que cuando tú empiezas a sonreír, el cerebro toma esa información y empiezas a... Y yo empecé a decirme cosas bonitas. Como que a veces tipo me arreglo y digo, uy, qué linda. Y me hago así. Entonces sí siento que es como, ve, llegó. 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 Oye, ¿dónde estabas tú? Discúlpame. Bajé a... Hola, buenas tardes, camínate. ¿Cómo, cómo estás? Bajé a dar... Bajé a dar algo. Bajé a dar un... Un teléfono solo. Vas a dar un beso. No, no. Oye, estamos hablando de creer en uno mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste poderosa? Ayer. A ver, ¿por qué? Cuenta. Porque me di mi autorregalo de graduación. A ver, ¿qué te regalaste? Ahí está. ¡Uh! ¡Está lindo! Después de cinco años de haber tenido mi teléfono el 10, yo dije, no, me merezco algo. Yo sé que pude, me he esforzado tanto, estuve cuatro años. Siento que no he salido... Bueno, durante la etapa universitaria nunca salí. Y pues yo dije, me lo medezco, me lo medezco porque yo soy una mudé head, hecha y derecha, a pesar que soy chiquitita. Mira, qué importante que es esta... Y ya, pues entonces dije, como que es mío, es mío, me toca. Qué importante que es el concepto de esa relación contigo misma. Mira, la seguridad en ti mismo es fundamental para sentir que puedes afrontar todas las pruebas que la vida te ponga de frente, ¿no? Cuando somos seguros en nosotros mismos, nos resulta más fácil acercarnos a las demás personas, acceder a oportunidades y aprovecharlas sin arrepentimientos. Asimismo, la autoconfianza nos ayuda a superar los eventuales fracasos, a tropezar y levantarnos y seguir intentando. No obstante, cuando carecemos de seguridad en nosotros, difícilmente nos animamos a probar cosas nuevas, a entablar nuevas amistades o a mantener la motivación suficiente para persistir en nuestros sueños. ¿Sabes qué? Desde muy chiquita a mí me habían dicho que yo era muy amiguera, daba mucha confianza. ¿Amiguera? ¿Qué dije? No sé, no sé, él siempre te hace bullying a olvidar. Bueno, ok. No le hagas caso. Que era muy amiguera y que daba la confianza de que tú me cuentes algo. Y una vez le digo, es que si tú a mí me cuentas un secreto, obviamente va a quedar siempre para mí. Porque soy Dori, se me olvida lo que me dice. Bien, igual. Entonces, tú me cuentas un secreto y después tú dices, oye, ¿te acuerdas cuando yo te... Y tú hacías, ajá. Sí, sí me acuerdo, pero en realidad no me acuerdo. Perdón, eso es lo malo mío, que se me olvida los secretos. Pero mejor, así no cuentas nada. Soy muy buena guardando secretos porque se me olvida. Oye, pero en todo caso, ¿eso qué tiene que ver con la autoconfianza? Ah, sí, tiene que ver. O sea, ese tema de la autoconfianza es como, debes trabajarlo full, full. Porque cuando no eres segura de ti misma, cualquier persona puede venir y te puede derrotar. Y eso es algo súper feo porque es como que tú quedas destrozada y no sabes qué hacer después. Pero cuando eres segura de ti, es como que nadie puede hacerte nada porque tú sabes lo que vales. Y eso es otra cosa, es como que validarte y amarte. No es solo de, yo me amo, me compro esto. Yo me amo, me voy a cuidar tanto en salud mental. No, sí, también. En salud. No, 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 por ti. Me amo, me lo compro. Pero, me lo compro. Pero yo digo, por ejemplo, yo también a cada rato vas a soplar y digo, como que me lo merezco. Pero luego es como que no debo hacer tanto. Pero hay otras formas de cuidarte. Leyendo, comiendo rico, teniendo un momento con tu familia, con tus amigos. Inclusive el tener un tiempo para ti. Creo que eso te ayuda mucho a que tengas una confianza en ti. Que te, o sea, yo en lo personal, como siempre dije, como siempre pasaba sola, siempre me da tiempo para mí. Y yo me miraba al espejo, o sea, toda naked. Y decía, tengo que quererme tal y como soy. Me miraba y me decía, no, sí. Soy así. Y a veces me decían, ay, tal vez tengo esto, pero ya, déjémoslo así. Tal vez por algo haya salido él, man. Mi espejo está justo afuera de la ducha. O sea, tú sales de la ducha y te ves en el espejo. Y es verdad, es súper bacán, pero es como. Es que ya esté ahí con la toalla así. Y hasta me pongo a posar como si me venía así la toalla. Es súper chévere. Creo que es muy Leo esto que tenemos. Es muy Leo. A ver, ya. Es que de ahí tú construyes tu autoconfianza, queriéndote. Tu autoestima. Exacto, queriéndote tal y como eres. O sea, yo sé que soy chiquita y todo. A mí me encanta ser chiquita porque tiene sus ventajas. Y sí, a veces me molesta que me hagan bullying. Pero ya, es como que si yo mismo dejo que me hagan bullying y me afecta eso, es porque en algún momento renegué de ser chiquita. Pero si me río con los que me dicen, ah, es que eres chiquita. Y yo, chévere, amigo. O sea, me río porque yo, pues que ya tengo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y además, los perfumes chiquitos vienen a mi frasco como yo. ¿Ah, sí? ¿Nada con los perfumes? Ese también. Ah, ok. Yo soy el chavo de noche. Lo voy a darme. Que he dicho a alguien que eres listo, divertido, amable, un artista, un buen estudiante, un buen escritor, todo un atleta. Cuando la gente nos elogia o reconoce nuestro talento, incrementa nuestra seguridad en nosotros mismos. Siempre y cuando creamos sus palabras. Si dudaras o pusieras en duda las cosas buenas que la gente hizo sobre ti, eso sería lo contrario de la seguridad en uno mismo. Para que usted vea. ¿Sabes qué? Eso sí me pasa con mi prima. Mi prima Sofi es mi hermana del alma. Es la cosa más hermosa que yo tengo y me ha dado a mi sobrina más hermosa. Súper preciosa. Y ella siempre me dice, tú eres mi orgullo, Cami. Porque el hecho de que haya terminado de trabajar, o sea, estoy trabajando y he terminado mi universidad y todo. Y ella me dice, Cami, yo estoy muy orgullosa de ti. Sé que mami también me lo dice. Y como que me siento chévere, pero que otra persona externa a que, digamos, mi prima me lo diga, me siento como que, ay, creo que he completado algo súper genial. Qué lindo, me alegro. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué quieres? Entró Manuelito, el papi de las nenas. No, no me vas a... ¿Vas a venir a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Ah, arreglar la pauleta. Ay, ya, es para que no hagan nada, ¿verdad? Es para tenerte bien vigilada. No puedo hacer nada. Literalmente, aquí quedó el limón, una maguita. Por favor. Bueno, chicos, en todo caso, ustedes que nos están escuchando otra vez en 99.7 FM, no olviden contarnos cuándo se han sentido poderosos, poderosas, etcétera, etcétera. Al 0993-5984-50. ¿Cuál fue ese momento en que tal vez ustedes, chicas, sintieron que su autoestima no era la misma? O sea, que estaba menos o como... Cuando me frustro... Que no te sentías igual de fuerte, de segura de ti. Yo cuando me frustro es que no puedo hacer algo. Ahí siento como que me empiezo a cuestionar, pero yo no sirvo para esto, pero esto es así. Como que me cuestiono mucho. Ay, lo sientes al sueño. Estoy como... Y me tomé un café hace rato. A ver, ¿qué momento? O sea, según yo, no, ahora yo estoy muy segura, pero antes, en el año pasado, sí era como que dudaba a veces de mí y de las cosas que no podía hacer. Hasta que dije, no, mami, usted es Leo, vamos, usted brilla, usted es sol. Usted es Leo, usted brilla, usted es sol. Hacerlo. Y ahora es como que yo puedo hacer todo. ¿Pero qué te tenía así? Porque esas son factores que nos provocan estar así. No recuerdo. Creo que me juntaba con gente que no me hacía bien. Esa es otra cosa. O sea, cuando tú te rodeas de muchas personas, yo sé que es malo decir como que te dejas influenciar, pero lastimosamente somos la persona con la que nos rodeamos. Manu, viene todo bravo. Es solo eso, porque a veces la energía de otras personas te afecta a la tuya. Pero esto es importante. Ahora que cuando tú ya conoces eso, ya no, ya eso siento que es una excusa ahora, porque un amigo me dice, este, me dijo que él maneja mucho esto de las energías, tú no te puedes dejar afectar. Si alguien te lo cuenta, bacán que te lo cuente y lo escuchas como amigo, pero no dejes que esa energía a ti te afecte. Y eso es muy importante porque tú no sabes qué es lo que la otra persona contiene, o si la otra persona te quiere como que afectar, porque eso también puede ser inconsciente. Exacto, hay vampiros, hay vampiros energéticos. Y yo sí he sentido eso full, es súper feo. Te dan cansado, porque te llenan como, te agobian, o sea, hay gente que te agobia muchísimo. Pero es verdad que eso pasa cuando uno está como en un nivel de seguridad, autoestima, no tan fuerte, ¿no? No, no, lo de los vampiros. Sí. A mí me pasó ahora poco. ¿En serio? Sí. Ahora poco, y eso es lo que te digo que le dije a mi amigo, y él me dijo esto, tú tienes que aprender a controlar tu energía. Como te digo, está bien escucharte, pero yo como Paula no voy a aceptar esa energía. Te escucho como amiga y todo, pero como que nada más. Ah, parece que nos estábamos regresando. Bueno. Es súper, o sea, es súper importante como que resguardarnos a nosotros mismos, porque eso es amor propio, mamá. Sí, estamos hablando de un tema importante, por favor. Sí. Luego, luego me reta que no hablamos lo suficiente, que nos distraemos. Ah, él es así. Pero bueno, en todo caso nos vamos a hacer un corte y antes de eso yo quiero contarle a usted que puede convertir sus recetas en extraordinarias con la nueva margarina, la favorita, que es tres en uno, porque es ideal para untar en unas tostaditas, hornear tus postres preferidos o cocinar tus mejores recetas. Con margarina, la favorita, todo queda más rico. Rico, rico. Y pues yo te digo que no aproveches, que no te pierdas este último martes, que tenemos día loco de marzo. Aprovecha nuestro día loco este martes 29 de marzo. Tarifas desde 1.99. 1.99, vamos al cine, pues. ¿Qué pasa? Para mayor información visita cinemark.com.es. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Claro que sí. Sí, y pues mira, te digo. Dígame. Farmacis presenta a Vacilos en concierto. Este 7 de mayo tienes una cita con Vacilos en la explanada El Dorado. Consigue tus entradas en los locales de Farmacis autorizados o compra en línea en farmacis.com.es o en instanticket.com.es. Porque ver a Vacilos con Farmacis es una gran idea. Ok, muy bien. Vamos a un corte y regresamos con mucho más de Cabina Elite. Volvimos con más de Cabina Elite. Hola, chicos. Hoy día es martes. Martes loco. ¿Qué es lo que es eso? Martes loco. Vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Odio, Babis. Cuéntanos. La youtuber Nancy Rizol quiere ser una Bridgerton. Mira la audición que hizo para Netflix. Es que, ay, la Nancy Rizol. ¿Quién es Nancy Rizol? Nancy Rizol es una youtuber que presentaba su casita desde... No me acuerdo dónde vivía, la verdad. Él es de Saraguro. Ah, de Saraguro, sí. Bueno, por ahí, por Saraguro. Y ella mostraba su casita. Ella mostraba su suite, su penthouse, algo así. Y se hizo viral por eso. Pero ella muestra un poco del estilo de vida indígena, ¿verdad? Sí, indígena. Entonces dice, soy una creadora de contenido. Soy orgullosamente una Saraguro de Ecuador. Así se presentó la youtuber Nancy Rizol en un video compartido por Netflix Latinoamérica. En el que se postula para ser de las candidatas a obtener el amor de Anthony Bridgerton. Uno de los personajes principales de la quinta temporada de Diamantes de la serie de los Bridgerton. El audiovisual, que es parte de los videos promocionales que la plataforma de streaming hace para las redes sociales, muestra la creadora de contenido web desde su famosa vivienda en el pueblo situado en la sierra ecuatoriana. Con su particular sentido del humor y su espontaneidad ante las cámaras, Rizol cuenta a qué se dedica, cómo es y sus aspiraciones de vida. Me gusta hacer videos divertidos contando lo que me pasa, menciona. ¡Mira qué linda la portada! Está ahí Anthony Bridgerton. Y ella en Nicki. Ajá, y Nancy Rizol. ¡Wow! ¡Qué linda! Recientemente me enteré de que un tal Anthony, inglés guapo, también está buscando una novia. Entonces pensé que sería bueno conocernos. Expreso a la youtuber haciendo su tradicional atuendo, luciendo su tradicional atuendo y sombrero que se le ve preciosa, por cierto. Ajá, es linda su sombrero. En el resto del video se pueden ver escenas del personaje Jonathan Bailey formulando preguntas que, con ayuda de un programa de edición, son destinadas a Rizol. ¿Qué piensas sobre los hijos? ¿Te emociona ser madre? ¿Usted lee? Son algunas de las interrogantes para ella. Además, Rizol aprovechó para demostrar su destreza en los diferentes géneros musicales, como cumbia, breakdance, baile contemporáneo y hasta la intro de la serie. La verdad es que Nancy es súper loca. A pesar de su misión en cotizar el amor del garante, Rizol te deja claro qué tipo de mujer es y enfatiza que los trabajos domésticos se comparten. Qué linda la Nancy. ¿Sabes que yo la pude conocer hace un par de años? Nunca he visto en YouTube. Es súper espontánea ella. Es que creo que no consuma mucho, pero ¿qué tipo de contenido ya hace? Es muy chistosito, tipo, tiene un perrito que se llama Firulais, me parece que era Firulais, y a veces, por ejemplo... Oye, digo, limando, jajaja. Oye, hasta que se ríe de todo. Se ríe de ti. No se ríe conmigo, se ríe de mí. Muchas gracias, Manu. En todo caso, qué chévere que... Que Manu se ría. No, que Netflix Latinoamérica haya tomado en cuenta a Nancy para esta promo. Claro. Me parece increíble. Yo ahorita me doy cuenta... Talento ecuatoriano, mami. Exacto, eso te iba a decir. Ahorita me doy cuenta que... Latina, mami. Que gracias a todo esto de TikTok, YouTube, podemos surgir y salir en... Claro. ...muchos tipos de plataformas. O sea, es que imagínate, solo la TV aquí o poquitas cosas como que... Solo Instagram llegaban a solo este país. Pero ahora TikTok es como que más mundial. Puedes llegar a todos lados y hacer que todo el mundo te vea. O sea, es mucho más accesible. Es súper bacán. Y te imaginas conseguir trabajo por ese tipo de medio. Increíble, increíble. Bueno, pero bueno. Pero bueno, otra noticia. Pero bueno, pero bueno. Que estoy muy emocionada por decir. Es que Harry Styles va a estrenar una nueva canción y se llama As It Was. El próximo 1 de abril. O sea, este viernes. Y ya estaba viendo como que la promo del video y se lo ve súper lindo. Se lo ve guapísima. Sí, ya has visto la foto que está así como que estirado y todos esos músculos. Harry, tú puedes As It Was conmigo cuando quieras. Sí, sí, así gusta. Pero bueno, esta canción será el primer single de su nuevo álbum de estudio, Harry's House. ¿Será que nos va a enseñar su casita? Porque estaba... ¿Me va a llevar a su casita? ¿Me va a llevar a mi casita? ¿Me va a llevar a mi casita? ¿A su casita? Ay, me gusta más eso. Porque yo estaba viendo la construcción de su casa y tiene las escaleras rosadas. ¡Qué mierda! ¡Qué hermoso! Oye, es que sacaron como que el arquitecto sacó las fotos y toda la casa es negra y gris. Y la escalera es fucsia. ¿Qué? 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 La Paula. ¿Qué? Una ventana. De la ventana. Se llama Sassen y son un tipo de, entre comillas, fanática, pero realmente son unas chicas o chicos obsesionados con los artistas. ¡Qué mierda! Y hay fotos de los artistas así en su departamento y atrás en la ventana se ve alguna cara. ¡No! ¡Terrible! Y sabes que han llegado al punto de tener amenazas. O sea, es un problema muy fuerte en cuanto a la música en Corea, las Sassen, porque son súper acosadoras y ponen usualmente en peligro la integridad de su artista. Y claro, pues. Esas son totalmente, eso es como Joe de You. No, viejas locas. Te lo juro, dan miedo. Bueno, pues cuéntelo, cuéntelo. Así tiene la Pauli con el Harry. Atrás de la casa. Pero mira aquí, dice, el intérprete fue pillado en plena calle de Londres rodando un nuevo videoclip. Y no te invitó como modelo. Y no me invitó, Maltrip. Que parece que podremos disfrutar muy pronto como parte de su nuevo disco. Oye, la vez, por ejemplo, que grabó Golden, fue como que lo grabó en Italia y en las calles corriendo. Y todo el mundo como que tenía sus ideas. Como cuando ves un tráiler de Marvel y tienes full como que teorías. Ya, acá habían full teorías de que se iba a hacer la continuación de Adore You. Nada que ver. Nada que ver. Todo el mundo, todo el mundo como que se fue a la nada porque nada que ver la continuación del video que íbamos a decir. No, no es aquí. Pero bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice Manuela? Qué groserita, Manuela. ¿Qué dijo? Bien educadito lo tiene su mami. Bueno, tú cuéntanos. Camilita, ¿algo nos ibas a decir? Yo te voy a contar que The Weeknd, Radiohead y Billie Eilish se unirán al Stop Up de Ucrania. Stop Up. Stop Up for Ucrania. Ucrania. Para apoyar a los refugiados. Se trata de una manifestación en redes sociales que se celebrará este próximo 8 de abril. Ante la grave situación actual con la guerra en Ucrania, todo el mundo está poniendo de su parte para contribuir un poquito más. Y desde todos los ámbitos, ámbitos, incluido el musical, es como algunos artistas como The Weeknd, Billie Eilish, Radiohead, Steven Nix y entre otros participarán en un stand-up al apoyar a los refugiados ucranianos según la revista Rolling Stone. ¿Viste? ¿Viste qué loco? Bueno, imagínate. Pero qué increíble que les den esa oportunidad. Bueno, me imagino que han de hacer, recaudar fondos y se los han de mandar a Ucrania, ¿verdad? Vi que Ashton Kutcher y Mila Kunis mandaron 30 millones de dólares a los refugiados ucranianos. Eso está, siento como que cuando eso hacen los famosos, es como que llaman a que los demás también colaboren. Sí, claro. Porque son roles, no roles a seguir, sino como son personas que todo el mundo ve y que están atentos a lo que hacen y cuando hacen esas acciones es como, también puedo hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no apoyar exactamente? Y con esta situación que sí nos afecta a todos mundialmente, no solo ese lugar, mucho mejor ayudar. Wow, qué loco. Pero bueno, en todo caso, miren todas estas noticias que tenemos. La Nancy Rezoña, ¿quién quita que la veamos más adelante en una serie? En un capítulo de Bridgerton. ¿Te lo imaginas? Algo que amo de Bridgerton es la representación de todo tipo de personas. Hay negros, asiáticos, ¿sabes qué? Probablemente en la época que, o sea, si fuera realmente esa época, no, verías pura gente privilegiada, ¿verdad? Pura gente como yo. Pero acá tú ves, acá ve gente... Yo no soy gente como nosotras. Ve gente como nosotras, ve gente asiática, entonces me gusta esa representación dentro de la serie como tal. Pero bueno, nos vamos a dar un corte, oiga, antes de eso, ¿sabes que tengo hambre? ¿Pero por qué, dígame? ¿No he comido nada? No, no comí, pero ¿sabes que me place? Como un pancito con mantequillita, margarinita, y le pones así ajito. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, ¿verdad? Me antoja, no antoja. Bueno, pero ¿usted quiere que sus platos pasen de ricos a exquisitos, mi Cami? Sí, siempre. Bueno, yo le tengo el dato preciso. Hasta un toque a distancia con margarina favorita, convierte tus recetas en extraordinarias, porque es cremosita y tiene el toque de al de sal, así que pruébala. Pero qué rico, así como tú puedes probar una margarina, imagínate, me voy a una margarina, llevo un sanduchito con margarina, pero porque Farmacy presenta a vacilos en concierto. Este cito de mayo tienes una cita con vacilos en la explanada Eldorado, ¿y qué? Ahí voy, lo guardo en una bolsita de Farmacy y me llevo la margarina. Una bolsita de Farmacy. Oye, Farmacy tiene bolsitas. Las, las, las ecológicas. Sí, consigue tus entradas en los locales de Farmacy autorizados y compra en línea en farmacys.com.es o en instanticket.com.es. Muy bien. Porque ver a Barcillos con Farmacy es una gran, pero gran idea. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. Oye, está en tendencia esa canción en TikTok ahorita. Sí, porque. Ay, no la he escuchado, no hemos salido. No es TikToker, mientras siga viendo tu cara en la cara. Voy a hacer eso de ahí. Tú ahorita pareces Terminator con esas gafas. Ya, hasta la vista, baby. ¿Sabes dónde puedo ver hasta la vista y dónde no puedo usar gafas? En el cine. Y ¿sabes qué? Justo hoy día estaba pasando por la calle y estaba viendo el cartel de la película Morbius. Y me quedé como, está buenaza, está, se ve buenaza. El tráiler todo y supuestamente por lo que yo había escuchado, iba a salir Andrew. No sé, no sé. Esas son las teorías que dicen por ahí. ¿Tú qué has escuchado? Sí. ¡Ah! Ahí me tienen, ahí me tienen. Ahí me van a tener el 31 de marzo porque llega una nueva leyenda de Marvel, Morbius. Preventa ya disponible en la app de Cinemark, en cinemark.com.es y en boleterías a nivel nacional. Disfrútala con la mejor tecnología en cines, XD, de Vox, IMAX, Premiere, en Cinemark. Lo mejor que le pudo pasar al cine. No íbamos aún. O sea, me asusté horrible. Gracias, mamá. Es peor que aquí se andan asustando la gente. Es la luna negra. Sí, la luna negra, yo voy al sol todavía. Búscate, búscate qué significa. La luna negra siempre, la luna siempre está. El sol es la ausencia de la luna, pero la luna siempre está aquí. Así como el sol. Y empezamos a filosofar. Se pusieron a filosofar. Yo no sé qué se metió. Yo solo le di un maní, pero ni eso se comió. Yo solo le di un maní. Yo no comí nada. Maní, maní. Tú, tú. Yo estoy bien. Queremos mandar saludos a quienes nos están escuchando a diario. Michelle, Lele, Henry, que siempre están pegados a Radio Elite. ¿A quién quiere que le mande los saludos a usted? Yo le quiero enviar un saludo a mi mejor amiga Molly. A mi mamá que siempre nos escucha. Ella siempre nos escucha, mi mamita. Tan linda. Es fan número uno de Cabina. Bueno, le cuento que hoy me llevé una sorpresota. Dígame. Me fui a un evento. Ya. Que eso es como una previa a los premios verdes. Me parece que sí. Oh, sí. Ajá. Oye, es increíble la cantidad de personas que están haciendo algo por mejorar la conciencia sobre el cuidado. Hoy día era. Qué bestia. Ajá. Sobre el cuidado de... No fui. No fui. Viste, yo sí fui. Igual he estado ocupada, así que bueno. Lo siento, premios verdes. Sabes que yo también me había... Pero no fue la premiación. Fue como un brunch donde muchas personas hablaban de sus proyectos, ¿verdad? Me pareció súper interesante porque hay un montón de gente muy joven. Incluso había un chico de colegio. Wow. Que tiene una cadena como de concientización medioambiental a través del colegio. Es una red. Ya. Entonces hay un montón de gente que hace ropa. Tipo, coge ropa, ¿verdad? Había una chica. No recuerdo exactamente su nombre. Pero se llama Aguja Mágica, me parece. Ay, es buenazo. Aguja Mágica. Ajá. Entonces ella coge, por ejemplo, una camisa. Cogió una camisa ayer. Y de una, rapidito, la convierte en una nueva prenda. Y se hizo la camisa que usó Zendaya en los premios Ojo. ¿En serio? Y hoy día la usó y le quedaba súper bien. Ella, ella son este, ese negocio está creo que está en Sambo, en Ordeza. Y tiene uno en Vía a la Costa. Aguja Mágica. Te arreglan la ropa también. Ajá, te arreglan la ropa express. Y tú puedes llevar tu prenda vieja y ellas te la renuevan. Ajá. Como tú quieras hacerlo. Me pareció súper interesante porque yo dije, o sea, ¿sabes que llegué? Y dije, uy, no encuentro a la gente que siempre suele ver en eventos. Ah, ya está. ¡Ay! No sé, un mensajito, mano, diciendo como que chicas, ya cállense. En este instante estaremos conversando con Pamela Cortés sobre una nueva canción que se llama Cree o en mí. Cree o en mí. Cree o en mí. La primera canción creada en Ecuador por una niñez libre de violencia. Y para esto tenemos a Pamela Cortés. Hola Pamela, bienvenida a Cabina Elite. A Cabina Elite. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estás con el micrófono apagado. Escuchamos porque acá en Cabina Manu aún no nos prende. ¿No suena? ¿No suena? No le escuchamos. No le escuchamos. No le escuchamos. No le escuchamos. Acá en Camina el problema que tenemos. Bueno, no importa. Ella puede que no hable nada y yo solo la vería todo el día porque es hermosa. Y le dice, gracias. Pero bueno, esperemos a que Manu pueda solucionar esto rapidito y vamos a tener una entrevista con Pamela Cortés. Que nos estará hablando de este proyecto con Aldeas SOS, ¿no? Claro que sí. Son unas aldeas infantiles de SOS junto a su embajadora, la reconocida cantante ecuatoriana Pamela Cortés, en la cual crearon un verdadero himno para los niños y las niñas del país. La canción Creaní, en el marco de la campaña por una niñez libre de violencia, busca levantar la voz y comprometer a la sociedad a garantizar una niñez plena, feliz y libre de violencia para cada niño y niña del Ecuador. Qué bonito sería si los niños pudieran vivir una infancia llena de amor, ¿verdad? Todos, digo, ¿no? Porque hay muchos niños que sí, seguramente lo viven así, pero... Ella es linda posando. Manu, ¿se pudo arreglar? Hola. Manu, ¿sí? Ahora sí me vuelvo. ¿Qué era? ¿Qué pasó? Manu, que no se va a usar Zoom, nos disculpará. No, ellos atrás se notaba como que la tensión. Ellos así como... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aplasta, 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 sube, sube, sube. Qué activo, qué no activo. Pero Manu era en modo, si aplasto cualquier botón, en algún momento se solucionará. ¿Cómo estás, Pamela? Qué gusto verte por acá. Qué gusto poderlas ver aquí, aunque sea por el Zoom y poderlas escuchar también y también quiero agradecerles por este espacio que nos dan aquí en Élite para poder hablar de un tema tan importante como es los derechos de los niños, ¿no? Así es. Claro que sí. Cuéntanos cómo nace la idea de este proyecto, que realmente es importante, ¿verdad? Y sabemos que es un tema que constantemente se está tratando. Pero ¿cómo fue en este momento que tú dices, quiero hacer este tema? Bueno, Aldeas Infantiles S.O.S. me contactaron para que sea embajadora. Ellos siempre tienen embajadores todos los años y tienen diferentes personas que están con ellos en sus distintas causas, como voluntarios. Entonces, yo vengo siguiendo el trabajo de ellos ya hace muchos años. Y cuando conversamos para hacer esta canción y me dijeron, mira, queremos que tú seas la voz, que le hagas la canción a los niños. Tenemos esta problemática a la que le queremos dar más visibilidad, que es la violencia infantil, desgraciadamente adolescentes y niños. Entonces, pues de ahí salió esta canción que creé para ellos, que se llama Creo en mí, que la hice con Marcel Ferrer, le hicimos juntos, es letra mía, música compartida de los dos. Y pues quisimos de alguna forma, a través de la música, a través del arte, visibilizar o que la gente logre escuchar cuál es la problemática que tenemos en nuestro país y en muchos países también, pues no. Y que los niños conozcan cuáles son sus derechos. Muchos niños no saben cuáles son sus derechos. No. Y a pesar de que en la escuela uno le enseñan los derechos, pero creo que no se está dando, impartiendo bien estas clases y se olvida. Pero más allá de que muchos niños a veces no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer la educación y hay temas que no desconocen, ¿no? Porque finalmente a veces la educación también en el hogar no es la debida y si vamos a hablar de violencia, pues empieza a veces desde el hogar. Entonces, son niños que están expuestos o vulnerados de alguna manera. Entonces, qué importante hablar de este tipo de temas, ¿no? Bueno, claro. Si estamos hablando de la educación en las escuelas, en las escuelas tiene que haber no solamente las materias que necesitamos conocer, sino también ética y muchas otras cosas más, ¿no? Que están dentro de estas materias que me acuerdo que hace muchos años sí había en las escuelas, pues los muchachos podían entender qué es lo que era correcto, qué es lo que no estaba bien. Porque también depende de si a los niños no les estamos explicando qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué es violento y qué no. Entonces, ¿qué podemos esperar también en nuestros hogares? Empieza así en nuestra familia, pero está desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo, los mismos adultos que tenemos en la cabeza hace muchos años esta errada idea de que para educar hay que ser violentos o para hacerse, como dicen, para que me respeten tengo que hacer que me tengan miedo y no es así. Claro que sí. Y además, lo siento, además está bien como que visibilizar estos casos porque pasa igualmente en, creo que todos los tipos de violencia, tanto mujer, niños, los animalitos, que uno ve casos y por ejemplo se queda callado y a veces no denuncia como que por miedo a no meterse. Estamos como que, yo he visto aquí, estamos acostumbrados a no meter manos en donde no nos llaman y eso a veces también es como que no... Te conviertes un poco en cómplice porque no ayudas a lo que estás pasando. Ajá, y yo digo que a veces es como que por el miedo que te vaya a pasar a ti también y estamos acostumbrados en serio a guardar eso, lo vemos y no hablamos. Pero creo que el hacerlo visible, el dar como que más campañas hacia esta problemática siento que hace que seamos más conscientes de lo que pasa y nos volvamos también más empáticos para poder ayudar en estos casos. Por supuesto, tienen toda la razón ustedes ahí en la cabina lo que están contando. Justamente el trabajo de aldeas infantiles de SOS consiste en eso. Ellos hacen un trabajito de hormiga, un trabajo de hormiguita con mucha constancia y están metidos en distintas ciudades de nuestro país en diferentes comunidades y ellos lo que tienen son como estos centros en los que a los niños les dan terapia, les explican muchas cosas. A los adultos los ayudan también explicándoles cosas de trabajo, también los ayudan a salir adelante como comunidad, ¿no? Pero sobre todas las cosas, en estos espacios, en este trabajo que ellos hacen, lo que hacen es que le explican a los niños qué es la violencia y a los adultos también les explican qué es la violencia. Porque desgraciadamente no muchas veces un niño sabe reconocer cuándo está siendo violentado de cualquier tipo, física, sexual, psicológicamente, de cualquier forma, muchas veces no reconocen esto. Entonces, al darles información en estos espacios que aldeas infantiles de SOS siempre está trabajando y muchas otras fundaciones también con las que he trabajado y hemos conocido, al dar este espacio y entregar esta información, la gente entiende qué es lo que tiene que denunciar, qué es lo que está mal y cómo hay que denunciar, sobre el amigo, sobre el vecino, sobre el niño que está siendo abusado o un adulto también, sobre el niño que su vecino está abusando, del que está abusando. Entonces, es importante la información y la educación en todos los espacios, en el trabajo, en la familia, en la escuela, son lo más importante. La información siempre va a ser lo más importante para poder denunciar y reconocer algún tipo de maltrato. Pamela, y qué importante que nos mencionas que Aldeas no solamente trabaja con los niños, sino también con sus familias, porque usualmente estos son cadenas generacionales. O sea, ese adulto que de alguna manera ejerce violencia sobre el niño también fue en algún momento víctima de violencia intrafamiliar y en su entorno hubo gente violenta. Y sí, yo considero que es como muy de cadenas en la familia. Si tú quieres ayudar al niño, también tienes que tratar con ese adulto y en su momento pasó por todas estas cosas, tal vez. Por supuesto, claro, es importante. Aldeas Infantiles trabaja con todo el entorno, con absolutamente todos. Ellos trabajan no solamente este año y esta campaña, es por una niñez libre de violencia, pero en realidad llevan trabajando en muchas... La violencia tiene muchas aristas, la familia tiene muchos puntos que hay que tratar, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de ellos, que trabajan con la familia completa para que ese entorno del niño sea un lugar seguro, un lugar protegido, un lugar donde el niño pueda ser libre, feliz, y simplemente dedicarse a estudiar y a dejar crecer su imaginación. Y eso es lo que queremos a través de esta canción, creo en mí, darle a entender a los niños, que escuchen cuáles son sus derechos porque están en la canción. Tengo derecho a tener una identidad, tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a vivir libre de violencia, tengo derecho a la educación, tengo derecho a tantas cosas que muchas veces ni nuestros hijos, ni muchos niños no lo saben. Mi hijo no sabía cuáles eran, sabía que él tenía que ser feliz, pero no sabía que tenía todos estos derechos. O me decía la otra vez, me dice, pero derecho a tener una familia, pero si todos tenemos una familia. Digo, no, no todos. Entonces, son temas de conversación que tiene que ser un tema más cotidiano, un tema más conversado, más hablado, más socializado, para poder erradicar la violencia de nuestros adolescentes y nuestros niños, para crear una mejor sociedad. Pame, ¿y dónde puede la gente tal vez entrar a escuchar, si quieren conocer más este tema, dónde están streameándolo? Claro, el video está en mi canal de YouTube, en Pamela Cortés, en mi canal de Pamela Cortés, y pues en todas las plataformas digitales, iTunes, Teaser, Spotify, en todos lados está la canción Creo en mí, y también les quiero recomendar que entren a la página de Instagram de Aldeas Infantiles SOS, Ecuador, para que se informen un poco más sobre qué es lo que hacen ellos, y de qué forma podemos nosotros como sociedad involucrarnos con ellos para ayudar a nuestro país a salir adelante a nuestros niños. Podemos apadrinar a un niño, pueden ayudar de muchas otras formas a esta fundación, o los invito a que averigüen sobre otras fundaciones que también pueden ayudar a nuestra sociedad a seguir creciendo y tener un mejor país. ¡Qué bonito! Pues ya escuchamos a Pamela Cortés, es verdad, los niños son el futuro del país, y hay que dejar que vivan su niñez, a veces se les es robada, entonces creo que está súper linda esta fundación, y sobre todo la canción, como tú dices, el enseñarles mediante una canción también es chévere, porque es una forma artística de que ellos puedan conectar también con esto, y decir, ok, este es mi derecho. Y yo recuerdo que de pequeñas sí nos enseñaban, yo recuerdo haber aprendido mis deberes y derechos, pero, bueno, tal vez se ha perdido eso con el tiempo, eso fue hace años. Se te olvidó. Pamela, antes de irnos a un corte, muchísimas gracias por regalarnos un poquito tu tiempo, sabemos que estás ocupadita, ¿podrías cantarnos un poquito de la canción? Claro. A ver. Creo en mí, creo en ti, este es mi lugar, creo en mí, creo en ti, son los besos que me curan, es el canto de tu voz en la mañana, hoy mi sueño es realidad. ¡Wow! Pamela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, esperamos a verte próximamente, ¿no? Ya para que nos cuentes también de qué está haciendo los proyectos que se vienen y mucho más. Y para que venga a la cabina acá, pues, sentadita con nosotros. ¿Qué pasamos la cita reservada para usted? La próxima voy a estar en la cabina, pero si me prometen que ponen muchísimo la canción y la van a tomar en cada rato. Obvio, ahorita mismo me la pone, ahorita mismo me la pone. Pamela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un besote y ya nos vemos por acá. Gracias, un abrazo. Bye. Ay, ya saben, vayan a streamear la canción, yo creo en mí. Creo en mí. Creo en mí. Ok, perfecto, perfecto. Mire, mi queridísima. Dígame. Una preguntita. ¿Cuál sería una característica especial suya? ¿Verdad que la sos diferente? Y todos te reconocen por eso, Cami. A ver, este... A ver, yo soy... Yo soy buena para comer. Uy, yo también, chócalas. A ver. Yay, please. Amigo, entonces anda a la super semana del crédito en la ganga del 25 al 31 de marzo, porque el único requisito para que te den el crédito, ¿cacha? ¿Qué es lo sencillo, es? Se atoró, no. Se atoró, no. Ser tú misma, sea como seas, con melón o lo que sea. Así que me atores, en serio, así de simple nomás. Así de simple, obtén tu crédito y listo, solo con tus cédulas, sin entrada, con las cuotas más bajas, hasta 30 meses y paga desde julio. ¿Cómo la ves? Pero espectacular. ¿Me puedes, por favor, repetir cuándo es la semana del crédito? Pero por supuesto, amiga, el 25 al 31 de marzo, ¿verdad? Es la super semana del crédito en la ganga. La ganga. Precios de Bahía. Con garantía. Comprobado. Nos vamos a hacer un corte, pero antes de... Cami, por favor, no te mueras, amiga. Toma tu... Lo que pasa es que se me fue el canguil por el otro lado. ¿Quién te manda a comer canguil? ¿Cuándo comiste canguil? Aquí. Había. Eso es maíz. Es lo mismo, tú bien. Ya, popcorn, popcorn. Canguil, canguil es cuando está reventadito. Maíz es cuando está maíz. Y mando como que ya, chicas, volvemos con más. Ya, les pido a ti que te quiero dar una recomendación, amiguilla. Mira, para que no te atores, así como yo me estoy atorando, puedes ir a Pharmacy's porque mira que Pharmacy's presenta a vacilos en concierto. Este 7 de mayo tiene una cita con vacilos en la explanada El Dorado. Consigue tus entradas en los locales Pharmacy's autorizados o compra en línea en Pharmacy's.com.es porque ver a vacilos con Pharmacy's es una genial y gran idea. Nos vamos a un corte y regresamos con más de Cabina Élite. Martes 29 en Cabina Élite, chicos. Martes crazy como la Paulita. Estamos a pocos minutos de terminar. Un día deberíamos hacer un programa totalmente musical, solo cantando. Hagamos un musical, pues. Un musical Cabina Élite. Un musical Cabina Élite. Ya, pues. Sí, hagamos un musical, venimos en cada momento. Yo puedo cantar como princesa, pero puedo ser tal vez Fiona. Yo tengo el rap. Fiona. Estamos aquí en Cabina Élite, disfrutando los martes locos, con la Paulita, la Yosabel y la Camilita. Y estamos aquí de rojo, porque la cabina es de color rojo y yo tengo un coco, pero no te lo voy a dar por loco. Mi amigo que rapea está orgulloso de mí. Oye, amiga mía querida. Dígame. Me acordé de ti. ¿Cómo así se acordó de mí? Porque a ti te conocen como a la pelotera del barrio. A lo pelotero. Pero sí es cierto, me digo, estoy yo harto a lo Messi. Entonces anda a la super semana de crédito en la ganga de 25 al 31 de marzo, porque el único requisito para que te den el crédito es que seas tú misma. Solo yo, así en serio, así de simple nomás. Así de simple, obtén tu crédito y listo, solo con tus cédulas, sin entrada, con las cuotas más bajas, hasta 30 meses y paga desde julio. ¿Cómo la ves? Espectacular, pero repítame, ¿cuáles son los días? Del 25 al 31 de marzo, es la super semana del crédito de la ganga. La ganga. Comprobado. Así es. Bueno chicos, hemos llegado ya casi que al final del programa de hoy. ¿Cómo que casi al final? Ahorita nos falta decirle cómo practicar una buena... Sí, es verdad, tú estabas viendo. Sí, sí, sí. Cómo hacer, pero ya faltan 10 minutos. Y en este amor. Desarrolle, desarrolle. Que me ha vuelto indestructible. Ale, no oye. Que de todo me caída libre. Mira a Manuel, qué malo que es. A ver, ya, yo ya dije a mi familia que yo no canto, pero les encanta cuando yo bailo, así que... Ala, Cami baila súper bien. Que vamos a ver cómo trabajamos en la autoconfianza, amiguita. Les explico, miren. Muchas veces, a lo largo de nuestras vidas, sentimos inseguridades y nos asalta la falta de confianza y es absolutamente normal, ¿ok? Pero ahorita vamos a decirles cómo podemos dominar eso que está... Cómo podemos decir... Yo entendí claramente. Lo entendí. Cómo podemos construir una autoconfianza. Pues, primero que nada debemos conocer el entorno. Es decir, podemos estar hablando desde conocer a la otra persona, en caso de relaciones de pareja o amistades, hasta de un entorno laboral, social o una actividad en concreto. ¿Usted está de acuerdo? ¿Que eso influye? Pues sí, ¿no? Claro que sí. Claro, pero tienes que conocer al entorno para saber cómo desenvolverte en él. Claro, y ese es otro. Vamos al segundo punto. Ese es otro, cuéntemelo. Porque, ¿cómo desenvolverte? ¿Cómo funcionar? ¿Cuáles son tus habilidades sociales? ¿Cómo puedes conectar con ellos? Por eso es importante conocer las personas que están a tu alrededor. Y para eso también es muy importante evaluar nuestras capacidades. Camilita. Claro que sí, evaluar las capacidades necesarias para resolver situaciones o problemas y ponerlas en marcha. No frustrarse. Si nos pasa algo, ¡ay, no voy a poder, no voy a poder, no se me va a venir al mundo! No, amigo, tranquilícese. Piense con cabeza fría y diga, no, yo sí puedo. Vamos que, con pie derecho, irle una sacudida de tubo para adelante. Porque todos tenemos habilidades. Eso es algo que a veces no sabemos reconocer. Pensamos que porque no podemos hacer lo que hace el otro, somos menos. Y es mentira. Cada uno brilla en su área. Ese es otro punto, desarrollar mis capacidades. ¿Cuál es otro puntito, Paulita? Locus de control interno. Está ligado a lo anterior. Que tus metas y propósitos estén dentro de tu área de influencia y de acción. Es decir, concentrarme en lo que quiero y poderlo manifestar. Y también lo que puedes hacer, creo yo. O sea, es como en tus habilidades. En este caso, para tener este tipo de habilidades y conocerte, también puedes practicar y ganar experiencia. Lo que yo estoy haciendo hoy en día es ganar experiencia de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Estás rizando porque parece que se está chupando la experiencia. Del sol. Gano experiencia de todo. Aunque ustedes no lo crean, yo aprendo de ti, de ti, de ti, de Carlitos. Que ya sé cómo se aplasta y se prenden los botones de que no hablemos cosas. Pero, o sea, aprendemos esto un poco. Y lo último se trata de creer en ti mismo, pero con fundamentos. Es decir, Paulita. Conociéndote. Siendo consciente de tus habilidades, tus fortalezas, tus limitaciones, tus aspectos a mejorar y tus competencias. Ojo, la autoconfianza no es el yo puedo con todo, ni autoengañarnos. Desarrollar nuestros potenciales, estar bien entrenados, haciendo trabajo, nuestras habilidades, capacidades y buenos hábitos. No nos libra de las adversidades que están fuera de nuestro control, pero hace que estemos mejor preparados y estas surgen. Creo que lo que dijo, no, decir yo puedo con todo es sobreponerse a que yo, no, tranquilo, yo lo hago, yo lo hago. Y eso al final te va a estresar porque no terminaste ni de hacer uno y ya quieres empezar a hacer el otro. Exactamente. Eso una vez creo que lo había leído, no sé dónde. También se le fue cangui por otro día. Que era acerca como que de no ponerte límites, como que digamos, yo este año voy a hacer todos estos proyectos y los tengo que cumplir este año, si no, no soy suficiente. No, porque nunca sabes qué puede pasar, qué adversidades pueden presentarse. Y es verdad, estar preparado, estar preparado en todo, estar preparado en tu habilidad y como que en tu zona te prepara para todo. Porque una persona bien preparada se puede defender ante cualquier cosa que suceda. A lo Will Smith, no, no me entiendes. A lo Will Smith. No, por favor. Ante la vida, blue. O sea, pero yo voy, viste que sí pude, ante la vida, a la vida, pues, a la vida. Y le dices, keep my wife out of your fucking... No, no la di. Ya, pero es inglés, está por mí. Yo viendo a Manu así. Y Manu como, bueno. Bueno, esos fueron nuestros consejos para tener más autoconfianza, para poder trabajar más en nosotros mismos. Entonces, recuerden primero trabajar en ustedes, no en los demás. Porque lo que vemos en los demás que nos molesta es el reflejo de lo que nos molesta de nosotros mismos. Así es, pero además de eso, recordar que la autoconfianza, el amor propio, etcétera, etcétera, es algo que se trabaja a diario, ¿no? Hay momentos en que tal vez no te vas a sentir confiante en ti mismo y está bien. Está bien permitirse... Es normal. Está bien permitirse sentir otras cosas que no sea siempre, ah, yo soy perfecto, o sea, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Hay momentos que vas a decir, no, no puedo, necesito descansar un momento, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, siempre recordar que estos son procesos también, ¿no? Y pues, bueno, chicos, gracias a todos los que se han conectado el día de hoy a 99.7 FM. Si se está regresando a su casita después del trabajo, le deseamos una feliz, pues un feliz resto de la tarde. Y cuidado con el tráfico. Y cuidado con el tráfico, muchachos, voy a ganar. Póngame una música de la selección, por favor, Carlitos. Entonces, por ahí me ves con todos los ánimos ecuatorianizándome. Pero así, así de, Ecuador, Ecuador. ¿Qué harías tú si te encuentras por ahí, vas por la calle y te encuentras a León Medecito? ¡Ay, Dios mío, lindo! ¿Quiero un matecito o le traigo un matecito? ¿Cuál que decía? Nene, yo te lo traigo tú. El que vos decías. Para empezar, no, que los dejen salir. ¿Vos qué querés? ¿Un asadito? ¿Vos qué querés? ¿Un asadito en mi casa? ¡Vámonos para el Guadamonini! ¡Qué tal! ¡Re fácil de llegar! ¡Me encanta, me encanta! Yo creo que si lo veía a León, a Messi, me decía, a Messi por ahí, yo le diría como que, oiga, qué honor, me regalaría una foto. Pero nada más, porque realmente no estoy tan fan del fútbol. ¿Me regalaría una foto, sus registros? Yo ni recuerdo cómo lucen, así que no sabría si es león el mes. ¡No te lo puedo creer! ¿Qué cosa? Yo no me gusta para nada, o sea, me gustaba jugar el fútbol, pero nunca he seguido nada. Entonces, es como, no me, no ya me acordé. Es que las dos, las dos personas que más me acuerdo son Ronaldinho y Messi, de ahí nada más. ¡Ronaldinho! ¡En mape! ¿Qué? ¡En mape! ¡En mape es un jugador francés! ¡Ay, María! Yo estoy perdida aquí. Bueno, es que estamos hablando de las personas que no conocen nada de fútbol. Háblame, no sé, de teatro, ahí te digo cómo no mentiré, tampoco. Mira, ahí te saco. Bueno, entonces, amigo, sé que hoy día vas a disfrutar del partido, tome precauciones, vaya con cuidado. Recuerde que esto se disfruta mucho más, llevando pues con tranquilidad la cosa, ¿no? Nada de que la saludara. Y tranquilo. Como este señor. ¿Eso era en Ecuador lo que pasó? ¿Este señor que lo robaron al celular? Sí, claro. O sea, para quienes no, ya le dieron la bienvenida a un argentino, le robaron el celular. Ya le dieron la bienvenida a un argentino. Entonces, qué vergüenza que no estén así, muchachos, por favor. Controles. Pero bueno, chicos, tengan cuidado, traten de llegar a sus casitas antes de que empiecen. Bueno, el relajo ya pasó, creo, un poco, porque ya veo que está rodando al menos el tráfico allá. Pero en todo caso, recuerden que después del partido regresa, se relajó el tráfico, así que llegue a su casita pronto. Agárrese. Vaya, cómprese alguito para que disfruten la casa, porque tú vas a ver el partido. Claro, ahorita sí ya me llevo una combi completa, como toda mi familia que está ahí sentadísima, alistando para ver el partido. Ay, eso sí era lo rico de los partidos, como que entre familia, que cuando se organizaban, había comida. Pero espérate que a mí me da risa que una vez en un partido, en un mundial, no me acuerdo en qué mundial, tenía un primo que estaba como, ya, pero dale, pero ¿por qué no me...? Y mi tío así de que, a ver, tranquilízate que están ellos, ellos son los que saben defenderse. Después de... Mi primo, todo así eufórico, pero es que no sé, los insultaba y no sé cuándo, no sé qué. Y mi primo, mi tío lo único que le dice así, ya, 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 ya. Claro, porque finalmente están en la TV, ¿no? Sí, pues entonces, mi tío fue un periódico típico aquí. Pero yo también soy así, pero yo cuando veo películas de miedo, no, no, por ahí no. Ajá, es muy típico que uno reaccione así, es un estímulo que estás recibiendo. Y eso es cuando vas a ver, así, o sea, a mí me pasaba con el partido con la familia, que no iba a ver, solo estaba en la otra sala comiendo. Se escuchaban los gritos y yo era así como... Y te asustaba. Y es horrible, es como, ¿qué pasó? No estás ahí, ¿por qué gritas? Pero bueno, ya se entiende la emoción de una. A mí solo me gusta cuando se escucha todo el mundo así en la ciudad, la está así, escucha. Y de pronto... ¡Gol! Y toda la cuadra, así... ¡Gol! Ahí falta ese meme que... Y comienza a pegar las paredes, así. Bueno, no superemos que hoy nos vaya súper, hiper, recontra. Mira, lo que Dios quiera, que gane Ecuador o que pierda Argentina, una de las dos. ¡Ah, me encanta! De hecho lo viste en un meme, ¿verdad? Bueno, pues... Bueno, en todo caso, chicos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que estamos mañana a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 y media. Dejennos sus recomendaciones o solicitudes al 0993-5984-50. Y nos vemos mañana con mucha más información y, hopefully, con el resultado de que hemos ganado el partido de hoy. De que ahorita sí estamos todos de cabeza, cuerpo y alma en Catalu. Así es, así que yo soy Chosabé. Yo soy Camilita. Yo soy Paula. Y nos vamos vibrando alto. ¿Dónde está mi cosa para vibrar? ¡Ah! Vamos a... ¡Ah! 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 Gracias.